Tranquilizaros, os diré que en el mundo de la política no todo es tan malo, no solamente hay espionaje, también hay cosas peores, como lo que llaman ahora escraches. Ya saben ustedes, los antidemócratas, los intransigentes, siguen acosando y tratando de amedrentar a los que no opinan como ellos. Después del Consejo de Ministros, o donde sea, y la vicepresidenta, te atiende permanentemente, seas del medio que sea, de la ideología que registre ese medio de comunicación. Eso es así. Por lo cual, yo creo que existen los cauces para que la ciudadanía pueda protestar, si quiere, sin tener que ir a una casa con un niño. Es la única manera. Tienes que crear un medio de comunicación para hablar con tu representante. Un ciudadano puede ir a la cámara a escuchar el debate. Un ciudadano puede utilizar, hay un buzón del Palacio de la Moncloa donde se pueden hacer registros. Y luego hay una cosa que se llaman elecciones. Albert. Yo creo, primero, que yo creo, algo comparto con lo que se ha dicho en esta mesa y parece que es antagónico y no lo es. Que hay pocos mecanismos en el sistema democrático, más allá del voto, para comunicarse con los ciudadanos y los representantes públicos, para algunos políticos y partidos es evidente. Luego otros, tenemos o tienen instrumentos, un blog, un Twitter. Yo recibo cada semana a mucha gente que cada último viernes, quien quiera venir a verme, tiene las puertas abiertas del Parlamento, intenta hacerlo de otra manera y hay gente que lo hace de otra manera. Hay mecanismos no suficientes, hay mecanismos. Segundo, hay causas nobles, justas y decentes que todos podemos compartir. Pero la causa más justa del mundo, utilizando una forma de acoso, se convierte en una causa sin ningún tipo de apoyo. Y eso por lo menos por mi parte. Por lo tanto, yo estoy tan lejos del inmovilismo legislativo que algunos tienen, que no quieren reformar la ley electoral, el sistema de partidos o lo de los exahucios, estoy tan lejos de ellos como de los que van a la puerta de su casa. Estoy tan lejos de los dos. Ahora, diferenciemos una cosa. Una cosa es injusta porque has votado una cosa y no te está cumpliendo con su labor, lo que tú crees, y lo otro es acosar a la gente y a su familia en su casa. Cosa que, aunque discrepe ideológicamente de a quien se lo hagan, me lo hagan a mí, se lo hagan a Izquierda Unida, al PP. Lo que a mí me parece lamentable es que diputados que se sientan en el Congreso o en mi Parlamento, se dediquen unos a legitimar y apoyarlo y otros a convocarlo, como pasa en Cataluña o como pasa con Izquierda Unida. Y a Mazares dice que él está absolutamente a favor de los escraches a los diputados que se sientan ahí delante, de otro partido. A mí eso me parece fatal. Y acabo con una reflexión. Decías tú lo de que no estás conforme, que votas cada cuatro años. Mira, tú puedes comprar un producto ahora, un producto de una tienda, y no te gusta cómo funciona. Tiene garantía. Tiene garantía. Y Rajoy no tiene garantía. ¿Y tú te vas a la casa del comerciante y por la noche te vas a vociferar asesino? No, porque tiene garantía. Es que Rajoy no tiene garantía. Nuestro presidente del gobierno no tiene. Sí que tiene garantías. Tienes una garantía fundamental, que es no volver a votar a esa persona. Fundamental. Y segundo, hasta en Venezuela hay procesos revocatorios. Y aquí no. Yo te escucho a ti. Tienes mecanismos. Fíjate si es un mecanismo. El ejemplo de Venezuela, por favor. ¿Sabes qué mecanismo han demostrado esta gente que hay? Recoger firmas. Y han metido una ILP y un debate que se va a reformar la ley de desahucios. Y un mecanismo como la justicia que va a cambiar por la sentencia europea los desahucios en España, que son abusivos. Y lo son. Pero, de verdad, no podemos comprender, pero nunca justificar, que es distinto, este tipo de actitudes. Porque esto puede ser la selva. Suele ser normal en ese tipo de movimientos armelarios que lo domina y lo controla el que más grita. O el que más apoyo o más profesionalidad tiene en ese mundo. En España se vota una vez al año, por lo menos. No nos olvidemos. Hay elecciones generales, elecciones autonómicas, elecciones municipales y elecciones europeas. ¿Qué queremos? ¿Tener elecciones cada seis meses? ¿Quién lo paga? ¿Lo pagas tú? No, no. A ver. Eso es un asunto. No, él ha dicho que se vota una vez cada cuatro años. Es un último asunto. Defender que el sistema funciona muy bien así. Luego ya depende de las personas también el dar esa voz a los ciudadanos. Ir a informar, que es presionar, obviamente, a la casa del diputado. Si fuera todos los días, cada cinco segundos y no se fueran de la casa, sería comprensible que dijéramos esto es exagerado. Pero ir, informar, dar el toque de atención. Informar es llamar y gritar e insultar a un diputado. Sí, intentar que los diputados cambien su sentido del voto, se llama democracia. Yo creo que, de verdad, o sea, mecanismos para informar en un mundo de sobreinformación como es el que vivimos, hay minis. Yo recibo, mira, una cosa, voy a poner un ejemplo, que se utiliza en Estados Unidos, aquí también. Yo recibo correos, por ejemplo, los últimos recortes a funcionarios que se ha hecho. Yo recibí durante dos, tres semanas, correos periódicos de muchos funcionarios pidiéndonos que, por favor, nos recortáramos ese salario. Otros piden reuniones y nos vemos en el Parlamento. Oye, ¿no es lo mismo recibir un email? En tu email del Parlamento, o reunirte con las mesas de negociación. Que ir a mi casa, donde están mi hija y mi mujer, y gritar asesino porque no he cambiado la ley o el presupuesto. Y además no te gritan asesino. No te gritan asesino. En el caso de que eso ocurra, eso es una extralimitación. ¿Qué condenamos? Bueno, debate. Y para acabar de completar todo este tema que nos ocupa de los escraches, los acosos, los que no toleran que los demás piensen de otra manera, hablemos del escarni. ¿Qué pasó con el escarnio, finalmente, que fue convocado en la Garriga porque querían boicotear un acto en el que estabas, Albert? Bueno, sí, fue el primer acto, paradójicamente, que hacía en la población donde vivo. Y era un acto para hablar, precisamente, de medidas para reformar la democracia, el sistema democrático. Y los que no lo tienen tan claro lo de la democracia, las CUP, que lo nuevo de esta nueva modalidad es que son un partido institucional, es de un partido que cobra dinero público, que tiene diputados sentados en el escaño, que, por cierto, sacan el número de preso de Otegi para apoyar a Otegi desde el escaño, pues ese mismo partido convocó un escarnio contra mi persona y contra mi partido en mi población a escasos 500 o 600 metros de donde yo vivo. Evidentemente, yo creo que es intolerable, pero si hay un salto todavía cualitativo aquí, es que no es que lo convoque una plataforma civil, es que lo convoque un partido político que sienta a un metro mío en el escaño. Este es el aspecto sobre el que te quería preguntar, porque hasta ahora se estará a favor o en contra de las manifestaciones ciudadanas, si son democráticas, no lo son, pero es que en este caso, en este escarnio que se organizó contra ti, lo organizaba un grupo parlamentario, con representación en el Parlamento de Cataluña, compañero tuyo del hemiciclo. Sí, sí, así fue, y lo grave es que cuando esto salió en el debate ayer, porque además hablamos del tema de la sentencia lingüística sobre la escuela, y yo personalmente se lo dije a ese diputado que subía, digo, ¿te parece bien que hagas esto en mi pueblo y que yo voy con mi familia del acto y no va a poder venir? Y me dice, pues vete preparando que vendrán muchos más. Eso es lo que me dijo un diputado, que se sienta en un escaño en una institución de este país que se llama España. A mí me parece muy grave ese salto, no porque sea contra nosotros, sino a mí nunca se me ocurriría ir a la puerta de nadie a insultarle, pero bueno, por suerte el acto salió muy bien, vino más gente, gracias por la publicidad, espero que no lo vuelvan a hacer, porque cada vez somos más gente. Estamos convencidos que el hecho de denunciarlo aquí en El Gato al Agua colaboró en gran medida a que fuera un éxito el acto vuestro y un fracaso el escarnio. Ojalá que sean fracasos y que no vengan esta gente.